Oración por la paz, Dios de paz y compasión. En este momento de silencio, busco tu presencia para suplicarte por la paz en mi vida y en el mundo que me rodea. Reconozco las heridas y conflictos que han marcado mi camino y el de aquellos que comparten este viaje conmigo. Te pido, Señor, que extiendas tus manos misericordiosas sobre cada rincón de mi ser, sanando las cicatrices del pasado y llenando mi corazón de serenidad. Permíteme soltar las cargas que he llevado por tanto tiempo, librándome del resentimiento y permitiéndome perdonar, pero con la sabiduría de aprender de las lecciones. En este clamor por la paz, también elevo mis pensamientos hacia aquellos lugares del mundo donde la discordia y la violencia prevalecen. Te ruego, Dios compasivo, que envíes tu luz sanadora a la zona de conflicto, tocando los corazones de quienes llevan el peso de la hostilidad y abriendo caminos hacia la reconciliación. Que la paz, como un río sereno, fluya a través de nuestras vidas, inundando cada rincón con armonía y comprensión. Te pido que guíes mis pasos hacia la construcción de puentes en lugar de muros, fomentando la unidad en medio de la indiferencia. Que mi existencia sea un reflejo de tu paz, contribuyendo a un mundo donde el amor supere la discordia y donde la compasión sea la moneda de cambio. Encomiendo a tu divina providencia mis anhelos por la paz, con la certeza de que tu amor es capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Te agradezco, Dios de paz, por escuchar esta súplica, que tu serenidad inunde mi ser y el mundo entero. Amén.